señores nuevo vídeo en el canal arrancamos con la dominó ligue 2 de francia local y visitante bueno estamos arrancando el partido local y visitante local y visitante del auxer en las camisetas de temporada a jacques de auxer nancy y el chão nos atén orto a local y visitante local y visitante camisetas de fifa 20 clermont food y gingham la gente está camisetas local y visitante local y visitante del gingham troie chambri local y visitante del troa local y visitante pero que es esto pero que hicieron es una vez que es una más propaganda no puede tener que hicieron un papelado dice en la camiseta eta que hijo de puy chambri bueno debe estar de faltar grita chambri dorian y soy yo loriente local y visitante soy yo local y visitante muchos equipos que estuvieron en primera ahora en segunda green apple foot y el chate rocks local y un carrefour local y visitante local y visitante camiseta del dominó ligue 2 de hable y le mans y estamos cerrando ya casi la liga de la segunda división de francia el le mans y en las camisetas para el le mans parís fútbol club el lens el lens que tiene que volver a la primera vamos lens tenés que volver parís y el lens local y visitante y cerramos señor me parece no con el rodeo del king ya no quedan más no des local y visitante local y visitante con la m barbona en el pantalón orleans y valencián para cerrar la dominó lictos local y visitante magrinda está en las camisetas local y visitante pero creo que de las más lindas éstas éstas dos podemos decir que las más lindas del orleans de la dominó lictos señores hasta acá llegamos no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un poquísimo vídeo acá en fiostars.com chau